What the fact? ¿Sabías que? La industria de la moda es una industria que genera miles de millones de dólares y desafortunadamente es una de las industrias más sucias del mundo. Aquí te invito a que escuches 5 de los secretos que la industria de la moda no quiere que tú sepas. Número 1. La industria de la ropa. Lo que más le interesa es que tú sientas que siempre estás fuera de la moda, semana tras semana. Pues si tú recuerdas en los viejos tiempos, antes solamente existía la temporada de primavera-verano y la temporada de otoño-invio. Pero a partir del 2004, las empresas de la moda decidió cambiarlo a 52 microtemporadas por año. Es decir que cada semana hay ropa nueva, lo que hace que el consumidor siempre sienta que está fuera de la moda y por lo tanto siempre está comprando ropa nueva. Esto obviamente hace que la mercancía se abarate. El precio baja, pero también la calidad de esta. Una de las empresas pioneras en este concepto de la ropa rápida o la moda rápida es Zara, seguido por H&M en Forever 21. Dos, los descuentos de outlet realmente no son descuentos. Muchas personas sienten que a ir a una tienda outlet están consiguiendo la misma mercancía que estaba en otras tiendas que no eran outlet, pero a menor precio. En realidad las tiendas de outlet lo que hacen es vender ropa parecida a la original, pero con precio más barato y con una calidad mucho menos. La industria de la ropa llena nuestra ropa de químicos bastante peligrosos. Según el Center of Environment Health, empresas como Charlotte Ross, Wet's Seal y Forever 21, entre otras empresas, mantienen en su ropa un alto índice en metales pesados, en artículos como bolsas, cinturones y zapatos, más arriba de lo legalmente permitido. Desafortunadamente este metal se va acumulando en los huesos de sus clientes, lo cual puede afectar en un embarazo en el futuro, tanto a la mamá como al feto. Entre los metales que estos productos presentan está el PLOM, el cual está ligado con un alto índice de infertilidad en las mujeres y un aumento en ataques cardíacos, problemas de corazón y presión alta. También algunos contienen pesticidas, insecticidas, formas de hido, retardadores de incendio, las cuales están llenas de químicos cancerígenos. La ropa está diseñada para básicamente deshacerse. Las empresas como H&M, Zara, Forever 21, dependen de que el cliente tenga ganas de comprar ropa, y para esto hace que su ropa dure muy poco tiempo. Se calcula que al año las personas tiran 34 kilos en ropa. Esta es ropa que básicamente ya no se puede utilizar, no estamos hablando de la ropa que se regala o que se recicla. Desafortunadamente como nuestra ropa está hecha por materiales basados en el petróleo, hace que se vuelva muy difícil en descomponer, lo que hace que contaminemos muchísimo la tierra. La ropa que está bordada o que tiene Shakira básicamente indica que hubo trabajo de menores. Entre el 20 al 60% de la ropa ha sido hecha por trabajadores informales, según la autora Lucy Siegel del libro To Die For is Fashion Wearing Out of the World. Aunque existen máquinas que son capaces de hacer este mismo trabajo, para las empresas les resulta más barato a niños y personas de bajo nivel económico para que trabajen lo más rápido posible y reducir costos. Y bueno, ¿cuáles son nuestras opciones? Primero, busca ropa orgánica de algodón. Muchas marcas ya empiezan a manejar este tipo de ropa, y las podrás reconocer porque tienen un sticker o un señalamiento. Esos productos han sido creados con algodón orgánico, pintado con materiales naturales y con el mínimo impacto en el ambiente. Y aunque para algunas personas les pueda parecer que su precio es un poco mayor, hay que recordar que esta ropa se hace para durar. Es decir, que esta camisa te durará mucho más que 10 de una marca como Zara o H&M. Además de que estás minimizando los efectos de tóxicos como pesticidas y otros en tu cuerpo y en el planeta. Busca la ropa de comercio justo. Si te interesa que las personas que hayan hecho la ropa tengan un trato justo, un trato humanitario, busca la ropa que tenga la etiqueta de comercio justo. También puedes buscar en internet y podrás encontrar qué empresas manejan este sistema. Bueno, evita la ropa rápida. Yo sé que estamos rodeados de anuncios, de revistas, de bloggers que nos dicen que tenemos que cambiar de ropa cada dos meses, cada tres meses o cada que ellos se les pegue la gana. Pero la realidad es que si compramos básicos de buena calidad, nos veremos muy bien y además crearemos nuestra propia imagen y no seremos borregos de la moda. Así que lo mejor es empezar a buscar ropa básica y ropa local. Además de que estarás ayudando a la economía de tu propia localidad en vez de hacer más millonarios a empresas internacionales. ¿Qué te parecieron estos datos? ¿Cuál fue el que más te impresionó? La verdad es que es una excelente oportunidad para reflexionar a la hora de que vayamos a comprar ropa qué es lo que realmente queremos de esa marca. Que si queremos una marca que nos respete y que respete al mundo o si queremos usar algo que tan solo va a contaminar al mundo un poco más. Si hay algún tema que te gustaría que investigara, que hiciera un tema de él, déjame en los comentarios y con muchísimo gusto lo haré. Si te quieres divertir un rato más, aquí está un playlist y un video. Y pícale en la i a ver qué escondí ahí.